Cuando sepan que estás mejor, cuando mi canción llegue a tus oídos, una angustia habrás tenido y sentirás vos que está muy lejos el sol. Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andanzas por esas calles de Dios, pensarás en tu corriente, tus amigos, tus parientes, hablarás con mi canción. ¡Tangón! 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 ¡Cuánto lejos oigo cantar! ¡Tangón! 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 ¡Cuánta vida de pasar! ¡Tangón! ¡Tangón! ¡Alegrías y tristezas al llegar! ¡Tangón! ¡Tangón! ¡Misterio por tu cuna sí! Por un trenco a tu calor, pero me caeré de mí, todo el mundo me vendió. ¡Tangón! ¡Suscríbete! Estar lejos, sin amigos, estar sin amor, te hará estragar a tus sueños. ¡Suscríbete! 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 y debil파! ¡Suscríbete! ¡Sontaría su hermosísimo! cuantos cuantos corazones estrellan las visiones en los puertos íntimos y al pensar en tu corriente tus amigos, tus parientes llorarás con mi canción cantar con el gobierno llenas al corazón cantar con el pedazo de mi tierra en pensión cantar con el gozo y juntar a mi alma y con los trajes esperando que no es nada estar con el gozo y su sueño cantar con el gozo y la vida te pasas esperando alegrías y tristezas al llegar a Dios fui perro por tu nación por tu lengua encargo y lo que se hace es que ya hay todo el mundo tendrá por tu lengua encargo y lo que se hace es que ya hay Become de la Vida Comparante Abac Gracias.